Y en la número 5 voy a cantar una canción de Rocío Turcan Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y vio mi rostro Voy a cantar una canción de Sin Bandera, se llama Lloro Quédate un momento así, no mires hacia mí Que no podré aguantar, si clavas tu mirada Que me lleve el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Y en la número 3 una canción de Elizabeth Crimaldo A ver, recuerdos que guardas aquí Son tantas historias, todas dentro de mí Benditas historias que encierras aquí En la número 2 al fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Que nos va la vida Y que es la verdad Que los años pasan y eso nunca volverá Que nos va la vida Que nos va la vida Ya Ya